El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Aunque trate de olvidarte cada día te extraño más Las noches sin ti agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Yo como te recuerdo en mi loco desvelo Le pido a Dios que vuelvas y vieras Yo como te recuerdo será porque aunque quiero Espero que tú escuches esta canción Donde quiera que te encuentres espero que tú Al escúchala te acuerdes de mí como me acuerdo de ti Si vieras Yo como te recuerdo en mi loco desvelo Le pido a Dios que vuelvas Y vieras Yo como te recuerdo será porque aunque quiero Yo como te recuerdo en mi loco desvelo Espero que tú Escuches esta canción Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres espero que tú Al escúchala te acuerdes de mí como me acuerdo de ti Al escúchala te acuerdes de mí como me acuerdo de ti Du Splato Tuve a mi bendición El Amor Lっちo Escuches esta canción También te acuerdes de mí como me acuerdo